¿Qué es la fiesta clandestina? Y hay otras imágenes en varios barrios de Quito, en el Centro Histórico, en Tumbaco, de fiestas donde la gente incluso se enoja porque dice que ¿cómo? Ya no tenemos derecho a celebrar un cumpleaños. No es que no tienen derecho a celebrar un cumpleaños. El problema es que en este momento Quito está viviendo el pico de la pandemia. Está en los momentos más críticos. Por eso es que la policía ha tenido que multiplicarse, que la capital se ha zonificado y se han hecho varios... Pues mire, la gente en toque de queda está instalada tirándose sus alcoholes. Es decir, está bien cuando no haya. En la anterior normalidad, pero en esta normalidad no se deben hacer esta cosa. Por más que esté chupando con macarillas. Y recordemos que en Quito hay un amarillo modificado en donde no están permitidas las reuniones. No están permitidas las reuniones en comparación de Guayaquil, por ejemplo, en donde sí se pueden hacer reuniones de hasta 25 personas. Obviamente tomando las medidas del cárcel. Y hay licor hasta en botellas que parecen de agua, si saben, ¿no? Claro. Bueno, ahora, ¿qué le parece si vemos entonces un ratito? Un poco una explicación de por qué Quito ya superó los 10.000 contagios, la número 19. ¿Cuál es la razón de la rapidez de esta propagación? Vamos a ver. El coronavirus es un virus prácticamente nuevo. Científicos e investigadores aprenden de él conforme avanza su propagación y sobre la base de los cuadros clínicos que presentan los infectados. El investigador y académico ecuatoriano Andrés López reveló que últimos estudios determinan que el SARS-CoV-2 cambia o muta en su estructura de manera frecuente. 27 nuevas cepas han sido descubiertas desde el inicio de la pandemia en el país. Y claro, simplemente el genoma del virus, como la idea no es ser letal, sino la idea es propagarse, va a empezar a mutar. Y lamentablemente una de estas mutaciones es la que nos está afectando también a nosotros con mayor intensidad. ¿Qué implica esto para Ecuador? Según el investigador, el componente del virus que circula en el país lo hace más agresivo en la rapidez de su contagio. Las partículas virales tendrían mayor capacidad de adherirse al humano y contagiar. Y el antídoto para ello no pasa por el consumo de bebidas mágicas o brebajes que de la noche a la mañana lo curan todo. Son tres pasos simples. Distancia social, lavarse las manos y usar bien la mascarilla. Cubre solamente la boca, no se cubre nariz y boca, o deja filtros laterales o cosas así. Los estudios revelaron además que en Ecuador dominan las cepas del virus provenientes de Europa. Javier Ceballos, Ecuador TV